No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa mancharon tu hogar Confiesa cobarde, esa era una deuda que tarde o temprano habría que cobrar Esa era mi novia que tanto quería y una tarde ingenua te la presenté Sentiste esa envidia al verla tan linda como siendo pobre yo la conquisté Desde aquel instante a espalda cobarde como tenias plata le ofreciste masa Hasta convencerla porque tu eras rico y mi novia un día por ti me dejó Al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa con mi propia novia fuiste mi rival Y yo seguí pobre sin plata ni novia mientras tu de brazos fuiste hasta el altar No olvides que un día tu que me invitaste a que yo la viera en tu propio hogar Para así humillarme y entonces vi claro planear la venganza que había que cobrar Al ver a tu esposa la que fue mi novia yo le vi en sus ojos que no era feliz No bastaba el oro la riqueza tuya que tu le brindabas yo lo comprendí Volví por la noche cuando tu no estabas y efectivamente mi plan no fallo Tome mi venganza y me sorprendiste ya ves que de nada tu oro sirvio Ahora ya puedes seguir pregonando que yo fui el amigo que te traiciono Búscala si quieres que ya esta cobrada la deuda entre amigos saldada quedo Amigo, tu no eres mi amigo, amigo de que? Amigo, que amigo, amigo de que? Y tu con mi propia novia fuiste mi rival Amigo, que amigo, amigo de que? Déjame reírme ahora, tu la tenias que pagar Música Y hasta convencerla que porque era rico y mi novia un día por ti me dejó Amigo, que amigo, amigo de qué Y al fin me las cobré Amigo de qué Y de nada tu oro y tu plata sirvió Amigo de qué Y ahora vives pregonando que fue el que te traicionó Amigo de qué La deuda entre amigos, Santana quedó Amigo de qué Amigo de qué Amigo de qué